bienaventurado bienaventurado el que soporta la tentación porque cuando haya resistido la prueba recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman mi hermana mi hermano tú tienes cuatro retos resistir las ofertas del mundo mantenerte sin mancha obedecer la palabra de Dios y por su sobre todo ser testigo de Jesucristo Señor confirma tu palabra en sus corazones y siembra en ellos Señor convicciones profundas en el nombre de Jesús amén y amén Dios le bendiga